Woh! Young! Woh! Young! Woh! Young! Woh! Ey! 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 Vos no lo sentís, se pasa tanto pa' pegarle al beat Yo no te barreo negro, te gano con una porción de mi fridge Querés que lo tire y tenés un casete Vas más rápido que ese anguche de pebete Querés que lo haga tranquilo, mi hermano, ya te clavé como siete Hay un cartel que dice urgente Porque viene una explosión solamente para impactar en tu mente Se me clava, pero es así Ey, hermano, te falta casi tanto Yo no canto, digo lo que siento en mí Y vos no decís porque estés tan cachado Se me traba, pero no pasa nada ¿Sabés por qué se me traba? Porque vos te haces el rapero y no sebas nada Esa es la cuestión en el renglón Saliste por otro del quinto escalón En cambio yo salgo luchando, tirando en el frito Y mi hermano va acá tu bocón Woh! Woh! Dale! Woh! Dale! Woh! Me dice bocón, me dice escalón Me dice me chupa la vierga En el medio de la acción Vos sabes que tenés miedo y esto te aterra Dice que no me dice nada Porque él no le importa Ey, vos no me decís nada Porque vos puta me respetas Ey, como me respetan todos Dice que no estoy cebado el bobo Ey, pasa que avanzo Vos estás en el cemento y yo el lobo Ey, sos un chancho Y yo en esto te engancho No soy del quinto escalón hermano Vos no durás ni un rancho No ranchás nunca Y te pensás que sos un ranchero La boqueás, la boqueás, la boqueás Sos un gallina cagón y cantero Ey, no era el presidente No me importa puto A quien mierda se me emprende ¡Chaco! Ruido, guacho, ruido, ruido Un bumba, un bumba, tipo Un bumba Yo pongo lo que sale, guacho No te gusta lo que sale 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 Este puto me hace la requisa y solamente pasa porque lo organiza Ey, yo la cebo, nego, vos sabés que no es un juego Ey, lo hago tranquilo y los ciegos, déjatelos para vos, ey De guardarte eso, ey hermano, tus juguetes son ilesos Contra amigos, amigos, yo impacto Vos sabés que no soy un sabuche de milán, pero vos te aparto Ey, no sos un gato, solamente sos de apartamento Y un rato te quedas ahí, tranchando Y un bato doméstico a mi mano, me estás llevando Ey, yo, 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 yo Dice, ey, viste por ese eso de confianza, ya tiraste la toalla Yo no organizo, hay una paliza y garantiza la batalla Y todo lo revisa, te incentriza porque ahora tu sonrisa solo hace calla Vuelvo como quiero, rapero, que me hablas de los ranchos Y me conocen casi todos los raperos, y que vos decís que no la rancho En serio, son los ranchos manchos, solamente tus putos criterios Lo parto con el medio, y así lo desenvuelvo Contra que no se va, se cae el rap, pero con huevos Porque gritas y decide la organización Gracias a mi que no es una parte de Hip Hop Eso se clava, eso se clava Si es una réplica, no, no, encima la gano en tu cara ¿Querés que lo escupa? Acá en la cosa rara Se te apagó la luz entera Se te apagó la luz de lámpara ¡Tiempo! ¡Luido, vete, ruido! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a reggae! ¡Vete!